Buenas buenas mi gente como andamos y espero todos ustedes estén bien aquí andamos en un terreno nuevo como pueden ver nos vamos a tirar para allá para dentro del cañón fíjense yo había visto este cañón pero lo he visto desde allá desde atrás donde no hay entrada para este lado y al fin al fin encontré la entrada no sé con qué me vaya a encontrar si va a encontrar minas y me va a encontrar animales y me va a encontrar animales de dos patas no tengo idea mi gente pero estoy emocionado por llegarle a esas montañas así que hoy andamos con toda la energía vamos a llegar porque vamos a llegar chiquitriquis vámonos y y y y y y y y y Música Estoy sin palabras mi gente, sin palabras, Arizona siempre me sorprende cada vez que salgo, miren nomás esta vista tan hermosa, cámara no hace nada de justicia, está muy 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 bonito aquí donde ando ahorita, entre los cañones, nos encontramos con el primer arroyo que lleva agua, miren nomás que chulada hombre, de seguro bien helada, heladísima, no te quieres bañar, está igual que el dueño de ella, está bien helada el agua, por ahí la llevamos, ahí la llevamos, que no te de miedo chiquis, nomás haces agua, mira, miren nomás lo que voy viendo, no señor, con esas no me meto, vámonos chiquis, aquí llegué a un lugar que me gustó, me gustó porque está rodeado de cañones, me voy por todo el medio aquí hasta llegar al agua, porque de seguro ahí arribita va a haber agua, hombre que chulada, que chulada, bueno, vámonos, aquí vamos a dejar al comander, ya me puse las viboreras, porque aquí hay muchísimo zacate, la chiquista se perdió, miren, muchísimo zacate que no sabemos si va a haber una vibora abajo, así que chiquis, yo voy a ir primero, ay chiquitriquis, ay chiquitriquis, ahí vas de nuevo peleando con las lagartijas, ahí va, ahí va, ahí va, agárrala, agárrala, chiquis, dije que yo primero señorita, mira, feliz de la vida la señora, mira nomás, que bonito se ve mi gente, que bonito, va corriendo el agua, me sacaron un pedo estas palomas, donde andábamos, bueno, mira nomás, que bonita el agua, que bonito mi gente, que bonito, es lo bonito, como dice el viejo, vámonos, 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 para arriba, a ver que encontramos, y nos encontramos, esta sombra natural, que es pura roca, voy a descansar un rato, porque está fuerte el sol, está fuerte, pero está muy bonito aquí el día, hombre, caminando por estos arroyos, te relaja, te relaja el sonido del agua, corriendo por el arroyo, el clima no está tan mal, la estoy disfrutando mucho, que tal tú chiquis, andamos disfrutando mucho, la chiquis encantada, al fin, se metió el agua, y anda encantada, bueno, empezamos con el comander, porque todavía nos falta muchísimo camino, no llevamos ni la mitad, aquí vamos llegando, al fin llegamos aquí al comander, estuvo buena la caminada, estuvo muy buena, algo que a mí me gusta hacer, y les recomiendo a todos ustedes, especialmente si tienen familias y niños, siempre sacan el tiro, siempre sacan el tiro, siempre sacan el tiro, del rifle, escopeta, lo que sea que tengas, es muy importante, porque uno nunca sabe que puede pasar, algo que me enseñó mi padre, y nunca se me olvidó, nunca se me olvidó, me lo decía desde chiquito, cuando él nos sacaba a tirar o a cazar, me dijo, ten mucho cuidado con las armas, muchísimo cuidado con las armas, porque el diablo las controla, me dijo, y se me quedó bien grabado eso, bien, bien grabado, desde entonces, tengo muchísimo cuidado con las armas, muchísimo cuidado con las armas, y cualquier persona que anda conmigo, lo sabe, ok, ahora sí, hay que seguirle, porque tenemos un camino larguísimo, súbase. ¡Gracias por ver el video! Recorrimos todo eso que ven ahí, muy muy bonito aquí abajo de este cañón, la verdad, y ahora lo que sigue, allá atrás, también se ve muy bonito, no sé si alcanza a ver todo ese camino, apenas se alcanza a ver, apenas se alcanza a ver, vamos a recorrer todo para allá para abajo, y todavía nos tenemos que regresar por ese mismo camino, pero está muy bonito, muy suave, como chiquis, señorita, súbase, por favor, súbase al camión, señorita, ándale, última hora, me voy a ir, te voy a dejar, y se quedó la chiquis, se quedó la chiquis, y se va a andar quedando, como pueden ver, el camino que voy tomando ahorita está bien complicado, ni se imaginan cuántas veces no pensé que me iba a voltear, y el camino adelante de nosotros está peor, no hace nada de justicia la cámara, pues estos caminos están requetefeos, ni modo, parte de las aventuras. ¿Qué creen mi gente? Nos aventamos ya para el otro lado, allá dejamos las montañas allá atrás, recorrimos muchísimo, recorrimos muchísimo, ahhh, espérate, espérate, a ver, a ver, espérame, 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 mira, 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 espérate, chiquis, trae bien metida, nomás que no se quiere, tengo que agarrar unas pinzas para sacárselas, porque las trae las puras encías, miren, pobrecita, espérate, chiquis, espérame, espérame, tiene que sacar las tenazas, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, ven pa'ca, no, 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 na, chequis, hombre, ahí está, y eres lo que traía ahí la pobre, en las puras encías, bueno ya se olvido lo que estaba diciendo venimos de aquel lado ahora lo vamos a tirar mas para arriba a ver que mas encontramos esta largo el recorrido pero esta muy suave muy bonito aqui llego el lado el viento llego el ladito que ahora si nos vamos a poner el sueter que de milagro me lo encontre ya después de que me quemé ya para que vea asi que nos vamos a poner la suera y seguimos con este recorrido ahora si listos hay que seguirle que tenemos mucho terreno que recorrer acabo de ver un gila monster la chiquita ya no lo ha visto si lo mira se le va a echar encima asi que lo va a tener que amarrar la protección tuya chiquis que no te voy a morder porque esos gila monsters cuando muerden no sueltas en que han pegado y luego esa misma mordida tiene un poquito de veneno y mucha bacteria con el tiempo ah te mueres a ver si lo vuelvo a encontrar frente chiquis quien lo mire primero mire nomas que camaflajeado esta vamos a arrimarnos un poco a ver si lo pueden ver bien ahora mira esta ya lo perdí mirenlo 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 cuando lo van a ver se camaflajea muy bien con el desierto es su terreno estos animales son peligrosos tampoco los agarren ni los traten de tentar ni tocar ni nada de eso cuando te muerden no te suelta perdona mis chiquis es por tu propio bien mirenlo ahí va ahí va ahí va adiós gila monster que te vaya bien chiquis por favor contrólate que no es que te pueden matar ese animal pues hasta ahorita vamos viendo que para este lado se ven más animales más animales peligrosos súbese señorita ay chiquis ay chiquis bueno vamos a ver que más encontramos más adelante lista ahí viene el tren ahí viene el tren chiquis qué es y y Bueno, nos topamos con el Gila River. Mira nomás cuánta agua lleva. Por las lluvias que hemos tenido, la nieve que se está derritiendo arriba en las montañas. Muy, muy bonito y muchísima, muchísima agua. Así que aquí se la lleva mucho el ganado, tomando esta agua heladísima. Así que están tomando agua fresca ahorita. Qué chulada, qué chulada. Las cosas que se encuentra uno en el desierto. Hasta ahorita no hemos encontrado un Gila Monster. No me encontraba ni una víbora cascabel para echarme una buena botana. A ver si más tardecito nos encontramos una. Ay, si tuviste que ser. La primera víbora cascabel que me encuentro este año. La chiquis ni idea tiene, así que te voy a tener que amarrar otra vez porque eres bien tremenda. Ya te conozco. Esta es la primera víbora en mi vida que me he encontrado y la he tocado. Bueno, la levanto más bien que la levanto y no chía. Bien calmada, bien mansita. Esta se me hace raro. Bien calmadita. Qué raro. Qué raro. Ustedes ya saben que normalmente yo cuando encuentro una víbora me la llevo para comer. Pero esta víbora es diferente. No me chío, no es nada brava. La voy a dejar ir. La voy a dejar ir. Primera víbora del año y el Junior la va a dejar ir. Está muy, muy mansita. Así que la vamos a dejar ir. Tuvo muchísima suerte esta víborita. Pero fíjense. No todas las cascabeles son así. Me ha tocado ver las cascabeles a colas negras. Estas ahí en el bosque. Estas están bravísimas, bien bravas. Esas sí se me echan hasta encima. Pero esta no, miren. Calmadita. Se me hace extraño. Pero como dije. La voy a dejar ir. La voy a dejar ir. Si fuera otra víbora ya me fue alterado la mordida ahí. Nada. Calmadita. Bien calmadita. De modo chiquis. No va a haber comida. Hoy no va a haber comida de víbora. Lo que sí voy a hacer. La voy a quitar del camino. Para que no la van a atropellar. A la pobre. Mira. Y agarrándola así. Nada. Tírate para allá. Adiós. Y ahí va. Se va la señorita. O el señor. Lo que sea que eres. Pero adiós. Que te vaya bien. Te dejo ir el Junior. Y mira que bien camaflajean. Cuando la va a ver uno ahí. Igualito que aquí la Monster. Queda bien camaflajeada ahí. Y vamos chiquis. Vamos a ver si tenemos suerte. En otro lugar. Encontrarnos una brava. Que si nos podemos comer. Con coraje. Que creen. Me encontré. La segunda víbora. Espera brava esta chiquis. Espera brava. Ya se me puso en posición. De ataque. Como pueden ver. Levanta la cabeza así. Para tirar la mordida. Mira. Sabes que ando de buen humor. Y te voy a dejar ir. Que te vaya bien. Víborita. La siguiente vez. Que te ve. Vas a hacer botana. Te fue bien hoy. Se han de decir. Junior. Estas loco. Por que estas dejando. Estas víboras cascabeles. Ir así nomas. Mi gente. Pues ando de buen humor. Hay que dejarlas ir. De vez en cuando. Estas víboras. Que te vaya bien. Te voy a dejar ir hoy. Señorita. Vámonos. Súbase. Un saludo. 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 Y que llegó la tarde, miren nomás, que bonito se ve mi gente, como me encantan las tardeseres aquí en Arizona Una chulada, una chulada, antes de que se me haga más noche me voy a aventar una botana porque me estoy muriendo de hambre Y de seguro la tóxica también, así que hoy traje algo muy simple, algo muy rápido, algo básico, algo nomás para matar el hambre Vamos a prenderla, vamos a prender esta máquina, aquí la vamos a prender ¡Wow! Me voy a quemar las cejas yo aquí Pues ahí está, la vamos a dejar que irba un ratito Miren nomás, mi lunch Mi gente, la verdad estoy disfrutando muchísimo este recorrido que me aventé por este terreno nuevo Y miren nomás, que bonito, que bonito mi gente, la cámara no hace nada de justicia Está hermosísimo aquí, hermosísimo aquí Todavía falta, tenemos que recorrer muchísimo camino para atrás Parece que ya está Ok, le vamos a echar el agua hirviendo aquí a la bolsita Listo, ya le echamos el agua hirviendo, ahora tenemos que esperar unos 10 minutos y a comer Ya tenemos un camino larguísimo, vamos a llegar como media noche Así que a ver cómo nos va, qué animal le vamos a encontrar en el camino Bueno, antes de que yo coma Ya está, tengo el tren de ahora en la mano Antes de que yo coma le voy a dar de comer a las chiquis Y así para estar todos contentos Vente Ah, ah ¿En serio tienes que corretear cada conejo que ves? Chiquis Mira No aguantas, ¿verdad? Pues le tocó collar ahora a las chiquis Porque cada vez que ve un conejo Se brinca aquí del comandir y le entra cola Y tengo miedo que le vaya a picar una víbora Así que chiquitriquis Ni modo, castigada Mira No aguanta, ¿verdad? Real que tal? CuRes Muy bien Chiquis industria Guiana Buenas Comence Ya En La Buena Cu 행복 La monta Mint Lar ¡Suscríbete!